Ey, 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 ey. Can do life 50. Yo me dan el marcar. Plan mi récord. Plan el récord. Cuba, Cuba, DJ. Mi niña, no sé que tú andas más mientras te te me dijeron que a tu pique te coge y compromete. Me hace falta que tú te. Solina, 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 solina. Sé lo que tú quieres más. Gasolina, solina, 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 solina. Arriba hay una bomba. Gasolina, solina, 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 solina. Sé lo que tú quieres más. Gasolina, solina, solina.